Hoy se abrió la puerta, la que tú esperabas. Desde mi infancia, que ha sido un poco difícil, si se quiere, porque eran años difíciles, creo que no solamente para mí, para mucha gente de mi edad que ha vivido épocas difíciles, de urgencias económicas, y donde la vida me fue fortaleciendo, me fui haciendo duro, como digo, a los golpes, la vida me hizo duro, o sea, soy sensible, pero me endureció en cuanto a sobrevivir. Hice un montón de trabajos simples y humildes, hasta los, desde los 12 años, de andar, qué sé yo, en la calle, me hice en la calle, trabajé de lustrín, limpiando puestos en el mercado, me acuerdo, mi viejo fue jornalero, y como te decía, épocas difíciles, yo con cinco hermanos para abajo, todos chicos, y yo le ayudaba a mis padres a hacerlos estudiar. Tan es así que yo me quedé con primer año, incluso no terminé el primer año, y todos mis hermanos están recibidos. Vuela por el aire, te invito a soñar, este viaje es tuyo, el camino es... Empiezo en Mar del Plata, me salió un trabajo que yo creí que era para cantar en un hall de un hotel, y cuando llego en Mar del Plata me doy con que había un, qué sé yo, un grupo de artistas impresionantes, estaba el Beto Sará de los Andariegos, de los Primera Voz de los Nocturnos, había un dúo de puntanos en viola, impresionante, el día pasó en dos, que compartieron 15 días con nosotros y el elenco, y se fueron a Japón con Osvaldo Bernigeri, había dos cantantes, es cantante de grandes valores del tango, Kike Leal y Alberto Rivas, un conjunto, los cuatro rumbos que en ese año ternaron con la Negra Sosa, y no me acuerdo que otra artista, el premio de Estrella Mar. Tremendo mi debut, tremendo, y bueno, de ahí arranqué, ya no paré más. Pasaron muchos años, muchos años de esto, de viajar, de andar por todos lados, casi todo el país, he tenido la suerte de ser embajador también de nuestra música fuera del país, como en partes de Bolivia, fronteras de Paraguay, y la verdad que fueron momentos maravillosos lo que he vivido con la música. Este oficio es muy especial. Yo siempre digo que soy un cantor de oficio, que aprendí a cantar de todo, creo que, no sé si por las cualidades de mi voz o porque el destino me fue llevando, yo fui uno de los primeros en cantar baladas, baladas, valses peruanos, hacer todo en una mezcla en el escenario, recibí mis críticas, por supuesto, pero a la larga creo que la vida me dio la razón, porque casi todos los músicos están haciendo lo que yo hacía desde el comienzo, yo lo sigo haciendo. ¿Un repertorio más amplio? Y cuando dicen de qué género sos, yo digo soy cantor, yo soy cantor, yo no me quedo, porque a la hora de elegir una chacarera, una samba, un tango, un vals, una balada, un tema movido, la verdad que tengo una confusión porque no quiero dejar de cantar ni el tango, hago todo lo que me gusta en el escenario y canto todo. Sobre todo soy un enamorado de la vida, un enamorado de mi oficio, un enamorado de mi familia, de mis amigos, porque tengo muchísimos amigos y me llena el alma hablar de lo que quiero. Me siento pleno de amor ¡Gracias! ¡Gracias!